El gobernante Partido Liberal Democrático confirmó su victoria en las elecciones legislativas anticipadas y dio al primer ministro Shinzo Abe nuevas posibilidades para modificar la Constitución de Japón. Los datos señalan que la coalición de gobierno, integrada por el Partido Liberal Democrático y el partido Komeito, obtuvieron la mayoría de los dos tercios en la Cámara Baja del Parlamento, 310 de los 465 escaños, lo que de entrada le otorga el control sobre todos los comités parlamentarios. Con esos dos tercios de la Cámara Baja del Parlamento japonés, la coalición de gobierno puede convocar a una revisión constitucional, que más adelante debe ser confirmada en un referéndum. En particular, se ve más cercana la revisión del artículo 9 constitucional, que define el estatus de las fuerzas de autodefensa de Japón. A la fecha, las FAD carecen de mención explícita en la Constitución, pues de acuerdo al artículo 9, Japón renuncia a la guerra y al mantenimiento de potencial de guerra. Además pone al líder del Partido Liberal Democrático en camino para lograr de nueva cuenta la jefatura del partido y con ella renovar su mandato como primer ministro, por lo que Shinzo Abe podría mantenerse en el poder hasta 2021 y convertirse en el político con más tiempo en el cargo de la historia de Japón. Notimex